¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo. En esta ocasión, como veréis por el título, os traigo el vídeo de los regalitos de Reyes. Hoy estamos a día 6 de enero y quería grabar el vídeo ya antes de que pasen más días porque sé que al final empiezo a estrenar las cosas y las voy colocando y al final no os lo enseño. Y me hace ilusión este año compartirlo. Es un tipo de vídeo que a mí me gusta ver, me gusta ver qué os regalan, me gusta ver cómo seguimos viviendo con ilusión este día a pesar de ser ya personas adultas. Y bueno, pues nada, que tengo la cama aquí un poquito desfaradada con regalitos, no me voy a enrollar. No quiero que el vídeo se haga muy largo porque tampoco son muchas cosas, pero sí que creo que son bastante interesantes. Así que venga, que no me enrollo. Empezamos con el vídeo. Voy a empezar en primer lugar por los regalitos que me trajeron Reyes de parte de mis padres. Y bueno, lo primero de todo fueron estos pendientes de aquí. Y bueno, yo soy una persona que pierdo todos los pendientes, necesito unos pendientes nuevos porque siempre los pierdo. Me da mucha pena ya que se gasten un dinero en unos pendientes de todo o algo así porque los termino perdiendo. Pero también es verdad que no me pueden regalar, digamos, unos pendientes que no sean de plata porque la baraja se me pone mala. Así que bueno, decidieron regalarme estos pendientes de aquí que son preciosos. Son dos corazoncitos de plata con un detallito de tres piedras blancas. Súper bonitos, me encantan. Y bueno, esto lo voy a estrenar ya, no lo voy a dejar aquí a mano porque quiero ya ponérmelo. De verdad, perdonadme la luz, yo estoy amargada con la luz, ¿eh? De esto lo haremos luego, pero vamos, espero que pronto la calidad de la iluminación varíe porque esto es una guerra continua a la que tengo yo con la luz. Bueno, primer regalito. Otra cosita que me regalaron y que esto podía esperarme un poquito porque ya había dejado yo a entrever que lo quería. Y ha sido este abrigo, entre comillas, de aquí. Digo entre comillas porque no es un abrigo gordo, es un abrigo bastante finito. Es como un abrigo de entretiempo. A ver, es como si fuera el grosor, digamos, de un cardigan, pero con el corte de un abrigo. Es súper, súper bonito. Lo vi en Extradivarius y la verdad que me encantó. Es como en un gris jaspeado y tenéis varios tonos. Tenéis este, tenéis un gris más oscuro y otro creo que en un rosa bebé, pero a mí el que me gustaba era este. Me lo probaría, me lo voy a probar así por encima, pero vamos, que aquí no vais a ver nada porque no lo vais a ver bien. No tengo la distancia ni la ropa adecuada. Pero bueno, que el corte es así, tipo abrigo. Así un poquito larguito, luego llevo aquí los bolsillos a cada lado. Y me encanta, la verdad que es monísimo. Cuando lo estrene os haré una foto por Instagram, la subiré también al 21 button para que podáis acceder a ella directamente. Os dejo por ahí también de todos modos la etiqueta por si queréis ver la referencia y demás para ahora para la rebajita. Y bueno, esta es la talla S que creo que es la más pequeña. Y bueno, ya veis hasta el precio. Y estoy encantada, es súper bonito. Yo lo que os digo, que no es un abrigo, que abrigue mucho, pero para el entretiempo ya es como una especie de abrigo. Lo que es el diseño es súper elegante, pero va abrigadita, pero no tan abrigada. O sea, es ideal, me encanta. Otro regalito de parte de mis padres y este me hizo mucha gracia porque se ve que los Reyes ven Pandora. Y me han regalado este juego de mesa. Es el cluego del que os hablaba en el vídeo de 20 regalos, 20 días de regalos por menos de 20 euros o algo así. Es un juego que a mí me gusta mucho. Ya sabéis que, bueno, es un juego bastante sencillo. Supongo que lo conoceréis porque es bastante clásico. A mí hay juegos más elaborados, como por ejemplo el Trivial, que me gusta mucho. Pero es verdad que hay momentos en los que no apetece pararse a pensar y demás. Entonces yo estoy en un juego como muy de sobremesa para echar un ratito así, entretenido y tal. Está bastante bien. Tengo ya ganas de estrenarlo, a ver si invitamos a algunos amigos a casa para jugar. Y bueno, pues la verdad que es genial. Llevaba muchos, muchos años sin recibir ningún juego de mesa. La verdad que cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, los Reyes todos los años nos traían algún juego de mesa. Pero llevamos ya muchos años que no y me ha hecho mucha ilusión volver a recibir un juego de mesa como cuando era pequeña. Porque lo veo como tan típico de Reyes que me ha hecho mucha ilusión. Así que pues eso ha sido otro regalito. Y por último, de parte de mis padres, tenía esta cajita de Parfois tan mona. Que traía pues estas gafas de aquí que me encantan. Son chulísimas. Tenía yo muchas ganas de unas gafas así con esta forma, así como un poco puntiaguda. Son geniales, además se ve súper bien. Y bueno, la verdad que ya tengo varias gafas de sol. El año pasado de hecho también me regalaron unas para Reyes. Tengo también algunas de Fimo. Pero me gusta ir variando de gafas de sol. Así que bueno, a estas que además el diseño me encanta. Y bueno, pues otras gafitas más para la colección. Siendo de Parfois pues no serán tan buenas como las de Óptica. Pero tampoco creo que sean malas, malas. Yo supongo que tendrán certificado de calidad y todo eso. Digo yo que sí. Si alguien lo sabe que me lo diga de todos modos. Luego mi hermana me hizo un par de regalitos. El primero que ya lo spoileé por Instagram fue el libro de Javier Castillo. El día que se perdió la cordura, ¿vale? Javier Castillo es el marido de Yaskocó. Uno de los coquetes. De la familia coquete. La verdad que es una familia que a mí me cae en gracia. Y aparte pues el éxito que tiene el libro. De hecho lo subí en Instagram Story. Me había escrito muchísimas diciéndome que me va a encantar. Que me va a crear muchísima adición. Como que es muy bueno. Y tengo muchísimas... De verdad que luz. Y tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Justamente ayer empecé un libro nuevo. Porque estoy ahora mismo con un reto lector por Instagram. Por si no lo sabéis. Bueno, pues podéis pasar Instagram a verlo. El reto del 2018 lector. Y bueno, pero ahora mismo tengo que terminarme ese. Pero en cuanto te vienes me pondré con este. Que le tengo muchísimas ganas. Y por lo que habéis dicho se lee en nada. Porque por lo visto es bastante adictivo. Y luego mi hermana también me ha regalado esta falda Thumb Cookie de aquí. Es una mini falda en tono burdeo. De polipiel. Es de Bershka. Esta es la etiqueta. Por si queréis tomar nota de la referencia y demás. De todos modos buscaréis los enlaces. Y os dejaréis en la cajita de información. Pero bueno, por si queréis ficharla para las rebajas. ¿Vale? Es monísima. Y ha acertado de lleno con la talla. Que se trabaja desde la XS hasta la L. La mía es la S. Y la verdad es que me queda perfecta. Súper, súper bonita. Me encanta. Estoy deseando de estrenarla ya también. Y lo mismo. Cuando la estrene fotito a Instagram. A 21 Battles. Y enlaces por si queréis comprarla. Y ya por último vamos a hablar de las cositas que me han traído los reyes aquí a casa. De parte de mi marido. Lo primero ha sido este libro de aquí. El sótano. Que es otro libro que tenía muchísimas, muchísimas ganas de leer. Últimamente leo muy buena reseña de este libro. Y la verdad es que me crea bastante curiosidad. Por lo que leo por la sinosis me recuerda, sin yo haberlo leído, pero me recuerda a Flores en el Ático. Ya os digo que yo el de Flores en el Ático no lo he leído. Pero es un clásico. Es un libro que tiene muy buenas críticas. Y me da la sensación de que tiene que ser parecido. Entonces, bueno, como yo el otro no me lo he leído, me da igual si se parecen o no. Pero creo que me va a gustar porque ya os digo que tiene muy buena, muy buena fama. Además son, vamos, no he llegado a 400 páginas. 365. Y bueno, el más quitado y eso que se ve que es bastante ligerito, ¿vale? Que no es la letra muy pequeña ni nada. Yo creo que esto me lo leo yo en cero coma. Estoy también deseando de ponerme con él. La verdad es que este año estoy ahí cogiendo la lectura con ganas. Cuando lo lea, a ver si lo reseño, quiero retomar el blog de lectura. Uno de los propósitos de este año. Ya si lo retomo y eso, voy a dejar de todos modos enlaces al blog de lectura por aquí abajo. Por si os interesa leer las reseñas que haga. Porque la verdad es que creo que de estos libros al menos que son así como más actuales, las haré casi seguro. Otra cosita que me trajo Melchor de parte de Dani fue esta Beauty Blender de aquí. Si me seguís por Instagram sabéis que estuve haciendo el invento de intentar ablandar las esponjas que yo tengo de imitación a la Beauty Blender hirviéndolas. Y bueno, la verdad es que durante los primeros días me funcionó bastante bien. Pero a los días eso vuelve a su consistencia normal. Así que como este año no sabía qué pedir, Dani tampoco sabía muy bien qué es lo que podía regalarme. Pues le sugerí que a lo mejor la Beauty Blender era buena idea. Es verdad que es una esponja que yo he probado ya de mi hermana, que me encanta. Una esponja que llevaba tiempo queriéndola tener, pero que nunca me decidía a pagar lo que vale, que son unos 15 euros o así, por una esponja me parece algo caro. Pero para estas ocasiones así, pues me parece que es una buena idea. Así que ya la tengo conmigo, le haré alguna fotito cookie para Instagram y la estrenaré también. Y ya, por último, por casi último, Dani tenía ganas de regalarme algo para el canal, para vosotros, para mejorar. Porque sabéis que a fin de cuentas es mi mayor hobby y a lo que más tiempo le dedico dentro de mi tiempo libre, ¿vale? Y bueno, pues lo primero ha sido regalarme un trípode. No lo puedo enseñar porque lo estoy utilizando ya, porque no he podido resistir, pero os enseño la caja para que veáis cuál es. La verdad que estoy flipando porque yo la verdad que no necesitaba un trípode tan profesional. O sea, es que yo creo que se ha ido a lo más pro que he encontrado. Esta es la marca, o sea, el trípode es una pasada, es una maravilla. Me estoy alucinando. Esto es como tener aquí a una persona poniéndose donde yo quiera. Pues lo mismo, me hacen unas fotos y unos vídeos. Estupendo. Así que bueno, él lo ha comprado en el corte inglés. Me buscaré el enlace y os lo dejaré en la cajita de información por si os interesa. Pero ya os digo de antemano que estoy muy contenta con él. Y la otra parte que aún no ha llegado es el aro de luz, ¿vale? Porque como os decía, estoy últimamente, lo que viene siendo, agobiada con el tema de la luz. Los vídeos están perdiendo calidad porque no tengo buena luz. Y yo no sé ya si es de la cámara, que le he tocado algo. Yo creo que no, que es de la luz, porque la cámara, por más que investigo, está bien. Entonces, bueno, necesito un aro de luz. Y Melchor no sabía cuál traerme. Entonces, pues me ha dicho que me compre a yo el que yo quiera, que ellos me lo mandan. Entonces, bueno, que ellos me lo regalan, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes me podéis sugerir en las que tenéis canales, o tenéis un poquito de idea del tema, algún aro de luz, pues os lo agradezco. Me lo podéis dejar por aquí abajo. Escribirme un privado por Instagram, sobre todo, porque aquí nos va a dejar poner enlaces YouTube seguramente. Me escribís por Instagram, por privado, me mandáis enlaces o lo que sea para orientarme un poco. Porque estoy un poco perdida y ya que me lo compro, quiero que sea algo buenecito, que tampoco se vaya demasiado de presupuesto, pero que sea bueno, ¿vale? Y bueno, entonces, uno de los regalos está todavía de camino, pero bueno, cuando lo tenga ya os contaré qué tal y espero que se note la mejora. Porque este vídeo, por ejemplo, lo he tenido que grabar dos veces, porque lo he grabado una vez y es que se veía muy mal. Y esta segunda vez, no sé si verá igual, mejor o peor, no lo sé. Tengo el visor y yo ir desde el visor, parece que se ve muy bien, pero cuando lo voy a reproducir ya en el ordenador, es que la calidad es que se ve como un poco piselada. Incluso la imagen ya es porque no tengo buena luz. Y claro, no todos los días hace un día estupendo, no todos los días una puede grabar a las 12 de la mañana, en fin. En fin, os cuento mi vida y no os interesa. El caso, que espero que os haya gustado el vídeo, si es así, que la deis manita arriba. Si sois nuevos por el canal y no estáis suscritos, os animo a que lo vais por aquí abajo, que ya hemos pasado a los 6.000. Era un propósito de 2018, de 2017, vamos, perdón. Era un propósito de... O sea, el propósito era llegar a los 6.000 antes de que termina el año y lo hemos conseguido, vamos, ya casi por los 6.400. Seguramente cuando veáis este vídeo hemos llegado ya. Y nada, que estoy súper contenta, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y os mando un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!